La Dirección Técnica de Cultura conmemora la Semana de la Cultura en el municipio. Lo hará con diversas actividades que se realizarán a través de las diferentes plataformas web. Esta celebración pretende no dejar pasar por alto varias fechas relevantes como el Día del Idioma, la Semana de las Bibliotecas y el Día de la Danza, entre otras. Tenemos las clases de dibujo, las clases de música de los diferentes instrumentos, canto, tenemos también de teatro, tenemos de las clases de danza. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos entonces con esta agenda? De que no son las personas que están inscritas a las cuales les están llegando sus clases de manera virtual, sino que toda la comunidad tenga acceso y conozca nuestros programas y pueda participar de ellos, que sea una manera de estar en casa muy activos y compartir todos, digamos, todas esas clases que también como familia nos une, que también son actividades de sano esparcimiento y son para toda la comunidad en general. En la plataforma digital Facebook, en la cuenta Cultura Sonzón, es donde constantemente se están compartiendo los contenidos culturales para que las personas puedan ingresar y observarlos. Digamos, el profesor de dibujo, él utiliza la técnica y toda la manera como hace los dibujos y cada vez los hace diferentes. Entonces, está la clase paso a paso, igual la clase de guitarra, la clase de canto, nos dan, digamos, orientaciones de cómo manejar la respiración. Entonces, cada uno de los instrumentos da su clase. Y también, digamos, se presentan partes de teatro, también Carmen Rosa y Valdomero han dado su aporte, pues, digamos, a toda esta programación. También tenemos la clase de cerámica, donde paso a paso el maestro nos enseña cómo hacer algún elemento de cerámica, cómo se debe organizar el material antes de trabajarlo. También desde bibliotecas tenemos los cuentos virtuales, entonces, tenemos los cuentos con el video, resaltando, también fortaleciendo la memoria. Entonces, tenemos todos los procesos, los tenemos en esta agenda. La idea de realizar a través de los medios digitales estas actividades es, además de brindarles a los sonsoneños un espacio de diversión, no dejar relegadas las actividades y espacios culturales. Ninguno estábamos acostumbrados, pero entonces tenemos que pensar en, digamos, en todos estos elementos tecnológicos en que podemos llegar a toda la comunidad, porque, como sabemos, pues, las clases no se pueden dar de manera personal. Entonces, eso es lo que yo te hablé ahorita, no es solo de que los alumnos que están inscritos que alcanzaron a matricularse y participar, sino que también dijimos, queremos que toda la comunidad pueda acceder a todos nuestros programas. Ese fue el pensar en la agenda. Bueno, pues, hasta el momento, y todo, pues, todo se sabe que no depende de nosotros, pero hasta el momento tenemos para todo el mes de abril y todo el mes de mayo, igual, pues, el mitad de marzo que empezamos, para saber cuándo se pueden empezar otra vez las clases, cómo se puedan nuestras clases de manera, pues, normal. Entonces, sí, igual hasta el momento, hasta el 31 de mayo estaría. La invitación es a participar de las diferentes actividades que se programaron para la semana que comienza desde la Dirección Técnica de Cultura.